Yo solía pensar No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos Recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces Que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Una bendición Aún recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Y llegaste tú Cuando llegaste tú Ella fue a nacer en una fría sala de hospital Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los veintiséis Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se desve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Él nació de pie Le fueron a parir entre algodón Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor Le buscó un lugar para olvidarlo Y siendo niño le internó Pronto cumplirá los treinta y tres Solo pienso en ti Hey Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se desve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti En el comedor Le sientan separados Le sientan separados a comer Si se miran bien Les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor Y él le dibuja en un papel Y él le dibuja en un papel Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se desve por el jardín Juntos de la mano se desvió ¿Tienes con los cuarentena? ¡Sinchesstaticos en el globo! Y él le aburrán Juntos de la mano se desve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti